Bueno, mi nombre es Iván y estoy aquí alentando a la selección como siempre y tenemos que ganar sí o sí. ¡Adiós, Perú! Bien, estamos en el stand nacional a prohibir toda la previa en puro deporte y como buen hincha peruano, el polito que nos puede faltar. ¡Acima, Perú! ¡A Perú! Bien, puro deporte, el único medio arequipeño, presente en la ciudad de Lima para cubrir el Perú-Paraguay. La policía montada también apoya a Perú. Claro, siempre ahí, siempre ahí. 2-0, 2-0. Fan, guerrero. Arriba, Perú. Hoy día gana 2-1. Estoy con mi hijo y la familia. ¿Alguna cábala? Calzoncillo rojo. Yo creo que gana con goles de Farfán y yo creo que ganamos 2-1. Sé que Perú gana hoy día sí o sí. ¡Ahorita callao! ¡Arriba, Perú! Hoy día ganamos 2-0. Venimos de Piura, los tres. ¿Piura se viene? Sí, para la entrada de la selección. ¿Cuántas horas viajando? Son 14 horas. Vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar. Dos goles de Farfán hoy día, papá. Hoy día ganamos. Un saludo para Huancayo. 3-0, 3-0. 2-0, 2-0. Vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar. ¡Arriba, Perú! ¡Vamos, carajo! Aún acabo antes de venir al partido. Apostamos en la tic, apostamos en la tic, hoy día. Vamos Perú con todo. Ganamos y dónde vamos a celebrar. Mirá flores, ven papi, con todo. Ahí estamos, vamos. Muy especial para mis amigos de Puro Deporte. Su amiga Nisucauti, la novia de la selección peruana, aquí presente en el estadio. ¿Cuándo van a Perú hoy? Así es, Puro Deporte, así es. ¡Ay, tan lindo! Toda la guacha moviendo el toto y toda la guacha. Está llegando la selección de Paraguay, como podemos ver. 2-1. De Guerrero y Farfán. Arriba, Perú. Soy el hincha Besucón y estoy regalando abrazos y besos a todo el mundo, especialmente a la reportera. Está bueno, ya que no hay reportera. Es la hinchada, no te deja de alentar. Perú, 3-1. Perú es un buen equipo, aunque no está bien la tabla, pero este ya es un nuevo combo. Explícanos qué dicen tu bandera. Mi caminante viajero de la selección peruana, soy de Santa Cruz, Paracas, Pisco, Perú, apoyando a la selección en las buenas y en las malas. Hoy más que nunca con Paraguay, dejando en el corazón, en la garganta, para que los tres puntos se queden en casa. Vamos Perú. Perú hoy. 2-0, gol de Totó Farfán. ¿Cuándo se ha venido? Acá con la familia, con mi hijo. 2-0, 2-0. Con toda la familia. Caray, ahí, moviéndole Totó. ¿Alguna cabola que hay? Nada, hoy ya nos sacamos la gorra. Yo vengo de tan lejos de Italia, especialmente para ver acá mi Perú, no, ver ganar. ¿Alguna palabra en italiano? Tanto mi opaese, Perú, suena minutos de alontano, especialmente a Lima, para verérele a mi escuadra, que es Perú, no. Y volvelo tanto y buena fortuna a Perú. Hoy día ganamos 3-1 Perú, arriba Perú. Olé, olé, olé. Olé, 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 compadre. Todos vamos a ir con los ánimos al toque, compadre. 3-1, gana Perú. Saludos para toda la gente, compadre, spiraliza. 2-1. 2-1. ¿Querés que la Yajaira lo ayude a meter gol hoy? Bueno, claro, las mujeres siempre apoyamos, pues, ¿no? ¿Alguna cabala? Ah, la vincha. La vincha siempre a la izquierda. ¿Alguna vincha? ¿Te animas a hacer un bailecito? ¿Alguna cabala que hay hecho para venir aquí? Sí, me he puesto una truza roja. ¡Vamos a Perú! Venir de la Ica. ¿De la Ica? Sí. A ver, si gana Perú hoy, ¿dónde te vas a celebrar? A donde caiga. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Gana Perú, ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde se va a celebrar más tarde? Ya, hoy día nos vamos de todas maneras al chife, de ahí a la discoteca. ¿De dónde se viene? ¿De Chimbote venimos? ¿De Chimbote? ¿De Chimbote? ¿Cuántas horas viajando? Seis horas. ¿Solo para venir a la selección? ¡Arriba Perú! Dos, uno. ¿Se vienen desde? Yo, Chusica. Farfán, Guerrero y Advíncula. ¡Arriba Perú! Con la familia, siempre alentando a la selección. ¿Cuánto van a Perú hoy? Dos, cero. ¡Perú, Perú, vamos! ¡Ate Perú, Perú, arriba Perú! ¡Vamos Perú! Puro Deportivo ya se encuentra dentro del Nacional para vivir toda la fiesta. ¡El fútbol, vamos Perú! ¡La chenmoviendo el Totó! Y toda la guacha en la página. ¡Fua! ¡Óyelo! ¡Juanquín y Taco! ¡Y esto me gusta! ¡Si le gusta el Durazno! ¡Se me aguanta la peluta! ¡Cargo, soy Youse! ¡Pa' que siga participando! ¡In The Records! ¡A ese es tu dios! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡De Multicay! ¡Ya, ya! ¡Ya tú sabes cómo va! ¡Gracias!